En materia de seguridad ciudadana, el alcalde ha recordado que se han reforzado los objetivos marcados a principios de la legislatura, con dos claros criterios en los que se va a solicitar un paso más en la colaboración que mantiene la Policía Local con los ciudadanos, incidiendo en reforzar a una Policía Local cercana y próxima, que conozca el día a día de los ciudadanos del municipio y que quieren que tenga una mayor presencia con la peatonalización de algunos de los servicios. Hemos reforzado los objetivos que marcamos desde un principio en materia de seguridad ciudadana, con dos claros criterios en los que vamos a solicitar un nuevo paso en ese clima de cooperación que queremos que tenga la Policía Local con los ciudadanos, una Policía Cercana, una Policía Próxima, una Policía que esté en el problema del día a día de los ciudadanos de nuestro municipio y además donde queremos que haya una presencia más próxima a través de la peatonalización de algunos de los servicios. Por ello, se va a pedir un esfuerzo a la jefatura de la Policía Local para que se incluya un mayor número de servicios peatonales y que podamos tener, por tanto, un mejor y un mayor contacto con los agentes de la Policía Local de nuestro municipio. En materia de recaudación, Ruiz Boix pretende plantear los objetivos del nuevo plan de inspección de los padrones fiscales del 2014, de cara a sumar a estos todas a las unidades, tanto viviendas como garajes, etc., que aún no se han incorporado a los padrones municipales, fijando los objetivos de ese plan de inspección municipal que se va a desarrollar en los próximos meses. Con ello, y con los datos de incremento de padrones municipales de los últimos años, podrán fijar las expectativas de crecimiento que van a tener en este año 2014. Vamos a plantear los objetivos del nuevo plan de inspección de los padrones fiscales para el año 2014, de cara a sumar a los padrones municipales a todas aquellas unidades, bien de vivienda, de bienes inmuebles, de garajes, de todo lo que existe en nuestro municipio y que, desgraciadamente, todavía no se ha incorporado a los padrones municipales. Todos tenemos que cooperar en lo que es el mantenimiento de la estructura municipal, de la estructura de servicios al ciudadano que prestamos y, por tanto, vamos a redoblar ese esfuerzo y vamos a fijar cuáles son los objetivos de ese plan de inspección municipal que se va a desarrollar durante los próximos meses. Y también en esta materia vamos a analizar cuáles son los nuevos números de unidades catastrales que se han podido sumar durante el último año 2013 y fijar las expectativas de nuevos crecimientos que vamos a intentar obtener durante el próximo año 2014. Otro de los objetivos, según ha manifestado el alcalde, será reforzar las políticas sociales de cara a seguir atendiendo a las familias más vulnerables y más afectadas por esta crisis económica que nos castiga desde hace seis años, intentando reforzar la política de ayuda a las familias más necesitadas, haciendo que las ayudas lleguen más fácilmente y en menos plazo de tiempo a las familias. Más tareas en materia de políticas sociales, de reforzar este servicio de cara a seguir atendiendo a las familias más vulnerables por esta crisis económica que nos castiga durante más de seis años, intentando reforzar esa política de ayuda directa a las familias más necesitadas y, por tanto, también vamos a reforzar este servicio, vamos a intentar prestar un servicio, pues yo creo que más diligente, en el que sea más fácil o más accesible y con un menor plazo de tiempo la atención a como lo veníamos haciendo en años anteriores, para ello vamos a tratar de seguir, pues que en las barriadas tengamos mayores días de prestación de este servicio. Por último, el alcalde señaló que se van a realizar mejoras en cuestiones como universidad popular, cultura, deportes, fiestas, de cara a prestar un mejor y de más calidad servicio a los ciudadanos, rentabilizando al máximo los recursos económicos del ayuntamiento. Vamos a valorar, pues, mejoras en materia de la universidad popular, de cultura, de deportes, de fiestas y todo ello de cara a prestar un mejor servicio al ciudadano con una mayor calidad y tratando de economizar o tratando de que le saquemos la mayor rentabilidad, que optimicemos todos los recursos económicos que los ciudadanos de San Roque ponen a disposición del ayuntamiento para la satisfacción de todos los servicios municipales.